¿Eres ejidatario o comunero y tienes problemas legales con tus tierras? Acude a la Procuraduría Agraria, que te apoya de manera gratuita, con abogados para defenderte en los juicios que corresponda. Para mayor información puedes acercarte a tu visitador agrario o residencia de tu localidad. También puedes llamar al teléfono 800-228-2263 o visita la página gov.mx-trámites-territorio. Gracias por ver el video.